Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al canal, vamos a resolver un reto más, les saluda Jair Poveda y vamos a ver esa imagen de una vez Tenemos a el reto Hippo de la plataforma de CSS Battle, ya saben, métanse, practiquen, pásenla bien un rato Siempre se aprenden cosas ahí y nos mantiene frescos esos atributos y cosas de colores ¡Perfecto! Bien, varios elementos acá en el reto Hippo Tenemos las orejitas, la cara, la parte de la boca, la nariz, fosas nasales, ojos, interesante Vamos a tener que utilizar Rotate en algunos elementos como las orejitas y las fosas nasales también para que nos queden así como que bien bien chévere Entonces viendo la imagen aquí podemos hacer una definición de elementos, digamos que orejita izquierda, orejita derecha serían dos elementos Tenemos un tercer elemento que sería la parte de la cara con los ojos, que sería el cuarto y el quinto elemento Los ojos los podremos meter dentro del tercer elemento para que no nos afecte de que se ponga atrás o adelante Igual podríamos hacer lo mismo con la boca y la parte de las fosas nasales Podríamos incluir el cuarto elemento y dentro del cuarto elemento metemos el elemento para la fosa derecha y la izquierda ¡Awesome! Excelente, vamos a ver de una vez el código Aquí ya tenemos nuestro HTML montadito Aquí están las variables personalizadas Vamos a probar aquí, ya tenemos el reto Hippo Bien, excelente, como les dije pueden encontrarlo en la plataforma de CSS Battle Acá ven el root, estas son nuestras, digamos, CSS, nuestras variables personalizadas Ya están cargadas en el proyecto y el navegador las está leyendo perfectamente Bien, vamos a empezar creando la estructura que les comenté de elementos de div Estamos muy creativos, como siempre vamos a empezar a crear nuestro E1 Hay muchas formas de hacer este reto Por ejemplo, podríamos utilizar el After, el Before Para el tema de las orejitas, pegarlos todos a lo que es la parte del rostro Pero vamos a tratar de hacerlo de una forma en que sea muy entendible Después si ya quieren utilizar el After y el Before o los pseudoelementos Simplemente las pseudoclases van a poder crear las pseudoclases y asignarle los mismos estilos Porque va a funcionar exactamente igual Bien, dentro de nuestro E1, que va a ser como nuestro elemento principal Vamos a crear otro div aparte Que se llame, para seguir esa secuencia Vamos a tratar de seguir esa secuencia perfectamente Nuestro E1-1, ese va a ser nuestro primer elemento Que sería, digamos que la orejita izquierda El E1-2 sería nuestra orejita derecha El E1-3 sería para la cara Y el E1-4 sería para la parte de la fosa nasal Pero, como les había comentado El E1-3 tiene... Vamos a utilizarlo para un ojito, el derecho Y después el otro para el izquierdo Aquí cerramos, copiamos esto, creamos acá Ya tenemos nuestro E1-3-1 y E1-3-2 Para esos elementos internos Igual lo vamos a aplicar tal cual Para las fosas nasales Sería el 4-1 y el 4-2 Ya con eso estamos a nivel de HTML Sí, parece que se ve bastante bien Entonces nos vamos a ir ahora al CSS Aquí, algo que tenemos ya súper claro Es que el background color va a ser Vamos a utilizar nuestras variedades personalizadas Main, VG Así que aquí vamos al proyecto Refrescamos, ¡VALA! Listo, ya tenemos nuestro background bien montadito Ahora vamos a empezar a agregar nuestro elemento E1 E1 que es como el principal, ¿no? Tanto dentro del elemento 1 Que es la cajita que contiene el ancho Perdón, aquí no es Windows Sino es Width De 400 píxeles Y el alto de todo el proyecto es de 300 píxeles Esto es simplemente para tener un tamaño de nuestro lienzo Donde vamos a estar trabajando Todos los elementos vamos a alinearlos al centro Con Display Flex Miles de formas de poner elementos al centro Pueden utilizar también Top 50, Left 50 Composition Absolute O también pueden utilizar Transform Y lo trasladan en Y y en X a menos 50% Y les quedan también todos los elementos al medio Pueden hacer todas esas pruebas Idealmente hacerlo dentro de un ambiente normal Sin estrés Para que puedan ver las diferencias Y todas las formas que hay de alinear elementos al medio Ahora tenemos el Flex Así que no nos compliquemos Simplemente usemos el Flex y ya estamos Bien, vamos a crear nuestro E1 Clase E1-1 Que sería la orejita del lado izquierdo ¿Sí? ¿Sí? En la imagen sería la... Viéndolo de frente sería la izquierda Eso tiene un ancho de 20 píxeles Ahí vemos que podemos asignarle una altura de 10 píxeles Ahí se le vamos a poner una rotación Para que se ajuste bien La rotación creo que no me quedó tan bien Pero en su momento Bueno, como ustedes saben El día a día a veces se complica Y siento que le pude haber cambiado una rotación Para que no me quedara un número tan raro Pero le funciona Cámbienlo, modifíquenlo Hagan su comentario Y esa rotación no me gustó para nada Pueden hacer sus comentarios libremente No hay ninguna discriminación Ni censura en el canal Para ese tipo de cosas ¿Ok? Bien Ya tenemos acá nuestra orejita Ya sabemos que tiene un ancho de 20 Una altura de 10 Nos va a quedar de manera así como Como la misma forma que tiene la orejita del hipopótamo El Position Absolute Nos va a permitir posicionar ese elemento Precisamente utilizando el Top y el Left Donde nos conviene Bien Vamos a agregarle un borde Si ven que la orejita Si tiene un borde rojo Entonces para colocarle ese borde rojo Vamos a ponerle que ese color En nuestro proyecto Es Baller Color Face Color Y on Top Es el rojo Que estamos utilizando Pero también la orejita tiene un Background Color Que es otro tono Que es el El Black Podemos copiar y pegar Porque está acá arriba El Black Color Ya tenemos el color interno de ese elemento Y tenemos el borde Que es el que va a dar la forma de la orejita Pero Nos falta Algo importante El radio de esa orejita será del 50% Y como les dije El Transform Vamos a hacerle una rotación No de 45 grados Porque no me quedó bien Vamos a ponerle Menos 134 degrees Bien Aquí es donde pueden comentar La verdad Esa rotación está súper rara Ok No pasa nada Ahorita van a ver Cuando vaya colocando los siguientes elementos Como se puede ir ajustando Y ojalá pueda cambiar la rotación Vamos a ver como surge Como va evolucionando el proyecto Ok Bien Vamos ahora al E1-2 No perdemos mucho aquí Sabemos que tiene el mismo ancho El mismo alto Lo que va a cambiar un poco Es la posición En vez de En la posición en left O sea Va a estar más hacia la derecha de nosotros Y 225 será En vez de menos Va a ser 134 Y aquí se me fue una P de más Creo que por eso fue que nos rotó bien allá Vamos a ver ahora el proyecto Y aquí lo tenemos perfectamente Vamos al body Aquí está nuestro proyecto En 400x300 El E1 Ahí está Y nuestro E2 Bien Excelente Vamos a hacer el E1-3 Recuerden que el E1-3 Es la parte de la cara Entonces La parte de la cara es especial Porque Tiene elementos internos Ok Vamos a ponerle entonces El ancho Serían 130 píxeles Y el alto Estaríamos hablando de 150 píxeles Para que nos quede Como que esa forma ovalada Y no un círculo perfecto Porque definitivamente No es un círculo perfecto El position absolute Aquí Vamos a ubicar el top En 75 píxeles Vamos a ubicar el left En 135 píxeles 135 píxeles No 1300 135 píxeles Le vamos a agregar el background color Como ya sabemos Ese es el color de la cara Así es Face Color top Es el color superior de la cara Y como les comenté El borde radius De este elemento No es un borde perfecto No es un círculo O Digamos que 50-50 en cada lado O sea que Vamos a ponerle de 60 píxeles Para que nos quede Exactamente como el proyecto Que está propuesto En la plataforma Vamos a hacerle aquí Ya vemos que Ahí está Si ustedes van acá Al E3 Ven que pueden jugar un poquito Con el borde Si le ponen el 50% Ven que El 50 píxeles Ven que el borde No queda nada bien Como queda el proyecto Y totalmente redondeado Tampoco queda perfecto Entonces Jugando con esto Ahí bajándole A 60 A 70 Y cuando llegamos a 70 Ven que se ajusta Perfectamente A la forma Que nosotros andamos buscando Bien Este elemento El E1-3 Tiene otro elemento Interno Que es el 1 Ese otro elemento Interno Vamos a seguir bajando acá Bien Ese otro elemento Interno Es importante Porque es el ojito De izquierda y derecho ¿Ok? Entonces Eso si está fijo De 10 píxeles Ese si va a ser Como un círculo perfecto Y pueden ir viendo Todo tipo de formas Ven que hay todo tipo De formas en el proyecto No me parece Que sea un proyecto Para empezar Pero Está cool Porque Te toca crear Diferentes tipos de formas Y entiendes muy bien Cómo manejarlas Aquí todo lo vamos a manejar Composition absolute Ya ven que el borde Está en 50% Porque es totalmente redondo El background color Que vamos a utilizar Para esto Va a ser el black Black color Bien Black color Ok La posición en top Vamos a ponerlo Siempre me gusta poner Top Aquí Justo Position absolute Top Ahí está 50 píxeles Y por ahí mismo Movemos la posición en left En 25 píxeles Bien 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 Como este es un elemento Que está dentro de Otro elemento Podemos utilizar el z-index En 30 Puede ser Para Acomodarlo Y que quede delante Del elemento Que nos estamos acá Esto lo pueden practicar Y ven Si yo le quito el z-index En este caso No le veo ninguna Si No aplica Claro Es un elemento Que está dentro del otro O sea que ya por defecto Se va a mostrar No hay problema No hay que hacer nada Ahora vamos a copiar esto Ya saben Copiar y pegar Hay que editar Volvemos a Aquí lo que va a cambiar En este elemento Es el left Porque Él nos tiene que quedar Separado De los dos elementos Ahí está Nuestro ojo Derecho Izquierdo Ya estamos bien Perfecto Nos falta Ok Nos falta La boca Y las fosas nasales Esto lo vamos a hacer Muy parecido A lo que acabamos de hacer Si ya hiciste esta parte Seguramente vas a poder Pausar el video Y terminar el proyecto Como tú crees Que se podría hacer La parte del E4 Perdón Del E1-4 Y como siempre Empezamos definiendo Cuál va a ser el ancho Y el alto De nuestro elemento 150 pixeles Y el alto Vamos a estar De 100 pixeles Ok Position Absolute Porque estamos Posicionando Todo en Absolute Y vamos a ponerle 145 pixeles Acá Aquí le ponemos 125 pixeles Para ubicar Ese elemento Exactamente Donde Lo necesitamos El background Color Ese si va a cambiar Un poquito Porque es el face El face Color Down El color Que está en la parte De abajo de la cara Y otra cosa interesante Es el borde Radius El borde Radius De este elemento Si ustedes ven El proyecto Este borde No es igual Al borde Que está abajo Este es un borde Un poco más pronunciado Que el que está abajo Entonces Esa diferencia La vamos a marcar De una vez Porque le decimos Los bordes superiores Van a ser de 65 Y los bordes inferiores Van a ser de 50 pixeles Y ahí automáticamente Nos ahorramos El tema De los bordes Ustedes ven aquí Que el borde De arriba Los bordes superiores Son más pronunciados Que los bordes inferiores O sea que Ahí estamos Ya estamos Casi casi Muy muy cerca Vamos a hacer Un par más De copy paste Está 1-4-1 A ver Si era así 1-4-1 Ok 1-4-1 Ok El 1-4-1 Es La parte De las fosas nasales Eso tiene Un tamaño De 30 pixeles De ancho Por un alto De 20 pixeles Ok Vamos a A ese Si le vamos a poner Un borde Radius Rápidamente Ahí de 50 pixeles Ya solamente Con no tener El cuadrado Perfecto Es decir Tener el elemento Más ancho Que alto Nos va a dar Ese óvalo Que estamos buscando Vamos a seguir Utilizando el position Absolute Para nuestros elementos El top Va a ser De 25 pixeles En este Caso Este elemento Y el f De 20 pixeles Ok También vamos a agregarle El background color Ya vimos que Utilizaríamos El bar Para el black Color Porque ese Es el fondo O sea La fosa nasal Si va Como que Totalmente oscura Y como les comenté Para poder darle Esa rotación Y que nos quede Como está en el proyecto De acá Si ven Está así Si nosotros Refrescamos ahorita Posiblemente No dé hasta un error Pero Aquí Le falta Ah ok No copiamos El último Atributo Pero ahí ven Que eso Le falta algo Está normal Más ancho Que alto Y lo que vamos a hacer Simplemente Es rotarlo Un poquito Aquí con transform Vamos a hacer Una rotación De 45 grados Para que nos quede Tal cual lo queremos Ok Vamos a agregarle 45 grados Y nos quedó Al revés Y si nos quedó Al revés Le quitamos El más Le ponemos El menos Y ahí Ahora si nos queda Entonces Bien Vamos a hacer Un copy paste Vamos muy abajo Un poquito más arriba 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 Bien Ahí tiene una referencia Visual A este le quitamos El 45 Para que se vuelva A poner en la forma Correcta Y lo que vamos a hacer Es alejarlo Un poco más De left Para que nos quede Del lado de acá Olvidé copiar Cambiarle El 4-1 Por 4-2 Y ahora si Se van a ver bien El hipopoto Entonces Listo Ya está el proyecto Completado Pueden agarrar Todo este CSS Y llevarlo A la plataforma De CSS Battle Como ya lo hice Ustedes pueden agarrar Aquí el body Lo copian acá Y del lado De la etiqueta de estilo Copian todo Su archivo de CSS Y simplemente Lo comparan Una vez que ustedes Lo copian Si hay que hacerle Unos ajustes Lo pueden hacer Directamente acá Y le dan Enviar Ya una vez que lo envían Perfecto Él va a hacer la evaluación Y dice que El proyecto hace 100% match Así que Señores Deseándole los mejores deseos Recuerden que Todos los jueves Tenemos un reto Y hacemos Estos Digamos Eventos Que ayudan A completar Algunos de los proyectos Que está en CSS Battle Así que 100% invitados Les dejo El enlace Para que se puedan Registrar En la descripción De este video Igual en la descripción Del video Les dejo Los archivos Que trabajé Para crear Este proyecto Sin más Nos vemos Cuídense Hasta la próxima Chao